La Alcaldía Distrital de Tumaco continúa exaltando la importancia del deporte en el territorio. Es así como hizo reconocimientos a campeones de deporte en conjunto de los Juegos Súperate Intercolegiados 2021 y entrega de certificados a 25 ciudadanos de diferentes sectores del distrito, quienes cursaron el taller teórico práctico del programa Hábitos y Estilos de Vida Saludable. Para entregar una premiación importante de medallas, trofeos, uniformes, de competencia a todas las instituciones educativas que fueron campeonas de los Juegos Súperate Intercolegiados 2021. Adicional a eso vamos a hacer una entrega de certificados a las personas que participaron en el curso de Hábitos y Estilos de Vida Saludable gimnasia musicalizada bajo un convenio que tenemos con el Ministerio del Deporte y hoy se les va a hacer entrega a más de 25 personas que fueron acreedoras a esa importante certificación. Estamos dando cumplimiento a ese programa de desarrollo de nuestra alcaldesa, María Hermes de Angulo Guevara, donde se le está apostando y todo ese año se le apostó al deporte, a la actividad física, a la recreación, al sano aprovechamiento del tiempo libre. Esperamos que el próximo año más instituciones educativas se puedan vincular a este importante proceso de intercolegiados. Me siento muy motivado, me siento muy agradecido de parte de la administración a cargo de la doctora Hermes de Angulo por ese aporte valioso, importante, el cual le está apostando al deporte y eso me hace sentir orgulloso de que ella sea una digna representante de este municipio porque en realidad el deporte, tras que es vida, salud, también nos aleja a los muchachos de malos vicios, de malos comportamientos. El programa de muerte de mi Tumaco se focalizó en diferentes sectores del municipio de Tumaco. Habíamos dos personas contratadas por parte de la alcaldía municipal. En mi caso yo era el facilitador y el compañero Milton Enrique el promotor. El día de hoy ya se los va a incentivar con el certificado, en donde ellos ya con ese certificado podrán ir a diferentes lugares y quizás podrán ser contratados en el tema de la modalidad de actividad física. Para mí ha sido un orgullo muy grande, muy enorme, porque lo que ustedes ven aquí es que la gente se mueve, no es solamente movimiento, bailar y saltar rico y divertirse, sino que es una cuestión de salud. Esto es con el fin de prevenir enfermedades no transmisibles, como decir la hipertensión, insuficiencia respiratoria, problemas de azúcar y diabetes. Entonces yo llamo a la comunidad tumaqueña a que se sumen a estos programas que son muy interesantes, que es una política de salud pública, no es solamente bailar. Es rico bailar y divertirnos, pero también va en esta época de pandemia para que nosotras personas aprendamos que con la actividad física también podemos prevenir muchas enfermedades. Este programa, pues, gracias a la administración municipal, por gestión de nuestra alcaldesa María Míriz de Ángulo Guevara y nuestra coordinadora de deporte, Nibisaya, se llevó a cabo con gran satisfacción y, pues, gracias a Dios tuvimos una buena acogida de los habitantes del sector, del barrio Vento Libre, el cual, pues, este programa nos conlleva o nos conllevó a generar un espacio de hábitos y estilos de vida saludable donde el cual, pues, minimizamos los riesgos teniendo en cuenta que esta población puede ser vulnerable. La administración distrital continuará fortaleciendo e incentivando la práctica de diferentes disciplinas deportivas, también como una manera de mantener nuestro cuerpo saludable. María Míriz en Ángulo Guevara, alcaldesa distrital.